... Los ciudadanos y ciudadanas que aparecen favorables a un Estado vasco... ...son en su mayoría de ideología nacionalista vasca. Con esto quiero decir que parten de que Euskal Herria es una nación... ...y como tal nación tiene derecho a tener un Estado. Porque esto es un derecho democrático... ...y es un derecho que se reconoce a todas las naciones hoy en día. Además de ese tipo de argumentación, digamos, identitaria... ...plantean otro tipo de ventajas o ven otro tipo de ventajas al Estado vasco. Piensan, por ejemplo, imaginan que la euskera y la cultura vasca... ...estarán más protegidos en un Estado vasco... ...o que habrá una mayor justicia social... ...o que la posible, la hipotética estructura política nueva en un Estado vasco... ...será más democrática o más transparente. Junto a estas opiniones de ciudadanos, digamos, normales, corrientes... ...de la sociedad vasca, hemos recogido también las opiniones... ...algunos empresarios que están a favor del Estado vasco... ...y podemos decir que tienen el mismo punto de partida que los ciudadanos... ...es decir, Euskal Herria es una nación... ...y tiene derecho como tal a tener un Estado.